Deja tu like, comenta y suscríbete ¡Hola! ¡Hola chicos! Estamos en Geometry Dash 2.2 Todavía no me la creo de que estamos ya en la 2.2 chicos En serio, a veces pienso que esto es un sueño, pero bueno En el video pasado estuve jugando el nuevo nivel de Robtop Dash Pero noté que hubo muchos comentarios que me decían Nando juega la torre y aquí está Que sinceramente se me hace algo extraño el hecho de que esté en el menú de los niveles principales La puerta se ve muy muy loca, no sé, me gusta, se ve llamativa Vale, vamos aquí Uff, ok, ok, ok No sé, pero esto está muy 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 loco chicos El primer nivel pues es esta puerta, está abierta Aparentemente entro Ok Como yo juego en computador puedo moverme con las flechitas Y también me puedo mover con WASD Este es el primer nivel, la torre Ah, ok El checkpoint Uy Bueno, el famoso checkpoint Ah, deja de morir Un, dos, tres Por ahora no hay problema A ver Corre, 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 corre Oh Esta parte recuerdo que era un poquito complicada Tengo que ser rápido Aquí tengo que ser rápido A ver Me paso para acá A ver Me paso para acá Uy, bien, 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 bien Ojo Moneda azul Bien Avanzo Avanzamos Y los murciélagos A ver En la sneak peek Se nos había mostrado hasta esta parte Presiono el botón y Oh Vean Sale Sale Ese como robot O esa cámara Tal vez es el cámara man La puerta se va abriendo Y ya puedo entrar Vale Ojo 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 Así que esto es lo que hay dentro Es No sé No sé si salí o Entré a la torre A ver ¿Qué es esto? 22 monedas Ah Me dan una moneda No Ojo Necesito Tres monedas azules Para la segunda moneda Y Hacer esto En 70 segundos Para ganar la tercera Bueno ¿Qué prosigue? Ojo ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Qué le pasa? Me va a tirar Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Ah Ojo ya Eso fue todo Ok Eso fue todo Por ahora No me voy a centrar Tanto en las monedas Quiero primero Ganarlos Ojo Este es el segundo nivel El que se nos mostró En la sneak peek Yo pensé que este iba a ser El nivel final Entonces ¿Me estás diciendo Que este es el nivel Como que fácil? Ok No hay problema Tomé una monedita azul Y quién sabe Y quién sabe si Encuentra las otras Pero No hay problema A ver Por lo menos Las monedas amarillas Esas sí creo Poder tomarlas todas Sin ningún inconveniente A ver A ver Uno Dos Uno Dos Tres Vale Eh Eh Vean Allá hay algo Esto se mostró Cuando hicieron La recreación De este nivel En la 2.2 beta Pero no pensé Que estuviera En la 2.2 oficial Vean Aquí hay una palanca ¿Para qué es? Ok Y esa cosa Libera al monstruo Ahora sí Viene lo difícil Chicos Esto es muy complicado De verdad Espero poder hacerlo A ver Moneda 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 Monedita Monedita Salta Salta Corre 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 Bien 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 No Este es el segundo nivel Quiero aclarar ese punto El primer nivel estuvo facilísimo No hubo ningún problema Para completarlo Pero no me quiero imaginar Que va a haber En el tercer Y cuarto Nivel De la torre De verdad No 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 Me regreso Para acá De este lado Para Ya no me acuerdo A ver A ver Se supone que Tengo que correr Y regresar Vale 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 A ver De regreso Ahora De regreso De regreso Bien Me quedo aquí Me paso para acá Uy no No Con cuidado Vale Vale No Ya era la última fase Ya era la última fase Veinte minutos después Bien Bien Ay dios Este si me costó Chicos Este si me costó No Me faltaron Dos monedas Nivel Nivel Tres No me da Finta De nada Por ahora Ahí hay Una de esas Cámaras Oh Ojo Me convirtió En un robot Vale Ahí Uy Ok Moneda Ok Ahí Debo de ser Rápido Con ese Fuego Aparentemente No llega hasta acá Pero corre 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 Bien Uy Uy Que hago aquí Que hago aquí Ojo Vale Chicos Esto parece Un Mario Bros Tal cual Ojo Los pinchos A ver Sale primero Segundo Tercero A ver Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero Llego aquí Bien 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 A ver Aquí que hago Aquí que hago No hay checkpoint En este No he encontrado Ni un solo Checkpoint Chicos Me preocupa De que me muere Y me regresen Hasta el inicio Ojo Que le pasa Que le pasa A ese tipo Ojo Esta es la escena Del trailer Que va a hacer Que va a hacer Que hace Ah Ojo Una bomba La tengo ¿Y ahora qué? Ah La de Oh 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 Esa animación Estuvo genial O no Mate al esqueleto Por fin Un checkpoint Ok Esto está oscuro Vale Eso es Bien Bien Uy 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 Chicos Es en serio Esto parece un Mario Bros No sé Me recuerda al mundo de hielo A ver Con cuidado Espera Espera Monedita No sé si tomé las otras monedas Pero bueno Vale 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 Ya está Ya completé el nivel Creo que sí O no Sí Ya Lo completamos Vale Llegamos A la cuarta puerta El último nivel Ok Secret Hallowed Como El hueco La cueva secreta No sé A ver Claro Oh Ojo Ojo Uy Chicos Díganme que esto no es tal cual un Mario Maker Más tarde Oh Ok Esto Si no me falla mi memoria Esto salía en el trailer también Vale Vale Ojo Intruso detectado Me lleva el murciélago Como prisionero Ok Bien Rompí la jaula No No me deja pasar Tengo que presionar la palanca Vale Me convirtió en una bola Mucho Pero mucho después Oh Oh Corre 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 Bien Me salió Me salió Ya está Creo que ya ¿Qué pasa? Ojo Esta es la escena del trailer Oh Ok Es un boss fight A ver A ver A ver Esquivo los ataques Uy Bueno Al menos hay un checkpoint Con el boss fight A ver Ah ¿Qué es eso? Uh Uh Vale Los fuegos verdes Cuando aterrizan Sueltan esa como gema Que le hace daño al monstruo A ver Con cuidado Uy Vale Para tu casa Ojo Uy Cuidado Uy Oh 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 Gema 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 Ok Gemita Para tu casa Uy Con cuidado Oh Oh No 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 Para su casa Ojo ¿Qué le pasa? Uy Este Uy Tiene una segunda fase Te convierte en super saiyajin Ok Ya se enojó Está en su segunda fase Está en su segunda fase Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ojo ¿Qué le pasa? ¿Otra fase nueva? Oh Oh No Oh no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok 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 Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Ya No Era un golpe No 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 Me salí sin querer Me salí sin querer Claramente se veía Que ya llevaba Más de una hora Vamos 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Hora Hora y media Hora y media Chicos Hora y media Realmente fue mucho tiempo Hora y media Pero Espero que por lo menos hayan dejado su like Espero eso Si este video llega a más de 15 mil likes Me paso la torre con todas las monedas Ún